Oh, cafecito y toda la cosa. El café creo que está más grande que yo. Ahí va. Ahí vamos. Ok, ok. Ahí está. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Hello, everybody. Hoy llegamos a Los Ángeles y estoy súper, súper contenta. Ay, he's very happy to be here. Ay, dos horas aquí. Es que me conflictuó los cables. Para todos aquellos que dicen que yo no sé hablar inglés. Coffee, chonus, Starbucks, snacks, and outs. Oye, dos horas aquí ya. Please, Charlie. I want it. I can buy it. Give me two more. Todos. Los tengo aquí. Aquí tengo todos los verbos y conjugaciones que me enseñaron. Oye, qué increíble que de repente nos enfocamos mucho en cómo se podrá decir presumir o que las personas se enteren de qué es lo que nosotros sabemos. ¿No? Como que nos encanta que las personas nos reconozcan como sabedores. Que nos reconozcan porque nosotros somos expertos en algo, ¿no? Entonces somos de las personas que amamos que alguien sepa nuestras capacidades, sepa nuestros talentos, sepa nuestras virtudes. Y eso de alguna manera, yo no sé si nos dé seguridad, nos dé autoconfianza. Fíjate, nosotros ponemos más valor al reconocimiento de un extraño hacia nosotros que el reconocimiento propio que pudiéramos nosotros tener, ¿no? ¿Cómo podemos practicar la autoconfianza? ¿Por qué necesitamos de alguien más? ¿Por qué necesitamos que alguien más sepa nuestro talento o nuestra virtud en vez de nosotros estar seguros de ese talento o esa virtud que tenemos y de construirla en nosotros? Porque ahí les va. No me hagas mucho caso, creo que porque eso requiere un compromiso, una disciplina y un trabajo constante. Que en algún momento se siente como que yo ya lo sé, pues de alguna manera en ese momento ya no sigues tu investigación, ya no sigues tu trabajo. A ver, tenemos ahí como la falla en la transmisión. ¿Sí, sí, se está viendo bien? ¿Sí? A ver, confirmenme. ¿Se está viendo bien o nos conectamos a nuestros datos? ¿Sí está bien? ¿Sí? ¿Sí seguimos? Sí. Déjame poner mis propios datos para no tener como fallas en la transmisión. A ver, déjenme hacer esta obra maestra. Déjame poner mis propios datos para no tener como fallas en la transmisión. A ver, déjenme hacer esta obra maestra. Ahí, sí, sí, sí. Ahí seguimos. Ahí, sí. Sí, sí. ¿Cómo qué? ¿Volvemos a empezar? ¿O qué? Ahí está. Ya está. Ya está bien. Ya está bien. Ya, ya, ya. Saludos, hasta Chiapas. ¿Cómo están? Saludos ¿Cómo les va? Ahora sí, ya, ya, ya estamos Ya está esto restableciéndose Pues Volviendo a nuestro tema El tema que hoy nos ocupa y nos preocupa Es que fíjate, cuando yo sé Que poseo algo, que ya tengo algo A ver, si yo ya tengo este café Y me sé que tengo este café Pues yo ya no voy a ir por más, ¿no? Yo aquí tengo mi café y sabe rico Y me siento feliz y afortunada con el nombre Lo mismo pasa con el conocimiento, ¿no? Si yo me siento segura de lo que tengo Pues ya no voy a ir por más Ni voy a hacer un esfuerzo Ni voy a construir un trabajo para conseguir más Lo mismo pasa con cualquier disciplina en la vida, ¿no? Por eso siempre debemos de Asumirnos como estudiante Como aprendiz Como aprendices en este mundo Si tú ves por la vida como aprendiz de todo De lo que sea Bueno, pues creo que vamos a abrirnos Un mar de oportunidades Vamos a abrirnos un mar de oportunidades De crecimiento De conocer personas De conocer lugares De tener distintas experiencias Eso nos va a dar la apertura A vivir experiencias Y las experiencias Es como cuando alguien dice Es que yo este idioma me lo conozco De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Nada me pueden enseñar Ya nada No hay nada que yo no sepa Bueno, pues en ese momento Dejas de aprender Y en ese momento Dejas de verte en la oportunidad De ampliar tu conocimiento ¿No? Partiendo desde la idea De que todos tenemos esta maravillosa libertad La libertad de ampliar nuestros horizontes La libertad de construir un montón de cosas Y ojo Yo no me refiero a la libertad de Por ejemplo, a decir Yo puedo ahorita hacerme millonaria Dame dos horas, me voy a millonaria Eso no se puede Pero lo que sí puede ser posible Es que cada día tú hagas algo Que te acerque a tu meta Que todas tus acciones Estén dentro de la posibilidad Y eso sí lo tenemos Eso sí es seguro Que todos los días Estamos construyendo esa posibilidad Cuando nosotros nos disciplinamos Cuando nosotros nos comprometemos Cuando nosotros nos enfocamos En algo positivo Pero a veces me dicen Oye Adri, pero es que ¿Cómo voy a vivir la disciplina? Porque es muy fácil decir Que ya voy a ser disciplinado Ya voy a ser comprometido A hacerlo ¿No? Hay una técnica que yo pongo en práctica Que te la quiero compartir ¿Cómo puedo ser disciplinado? Fíjate bien Proponte a hacer Por lo menos al día Por lo menos Una cosa que no te guste tanto Pero que sea necesaria Para el logro de tus objetivos O de tus metas ¿Cómo una cosa que no te guste tanto? Por ejemplo A mí les confieso Que no me gusta tanto hacer ejercicio Ay, esa es mi cosa El hacer ejercicio Eso sí No Pero me comprometo a hacerlo Si es posible Todos los días Obviamente a veces Con los horarios No se puede Y que tú Administres tus actividades del día Desde la que Menos te gusta Hasta la que más te gusta Esto también te va a servir Para ser disciplinado ¿Cómo? O sea, por ejemplo A mí lo que menos me gusta Es hacer ejercicio Entonces lo primero que hago En el día Es hacer ejercicio Y de ahí Me voy pasando A las que más me gustan Entonces Si tú tienes Varias tareas en el día Distribúyelas así Empieza a hacer Las que menos te gustan Porque en las mañanas Es cuando más energía tenemos Entonces Vas a tener Más disposición Porque vas a contar Con más energía Si no tienes Tanta energía Si ya estás cansado Si ya estás embotado Si ya estás ajetreado Y aparte tienes que hacer Algo que no te gusta Bueno, pues fácilmente Vas a encontrar Una excusa O un pretexto Para no hacer eso Que es necesario Para tu vida ¿No? Eso que es necesario Para alcanzar tu objetivo Tu proyecto Otra cosa que a mí Me ha servido muchísimo Muchísimo Para ser disciplinada Oye, qué rico está El cafecito este Que me acaban de traer Oye, saludos A Guadalajara Ya extrañándolos Por supuesto Mi querida Lupita Un día aquí Oye, llego Y que me dicen Oye, te podemos llevar A un restaurante De comida mexicana Es que en la mañana Ya comí mexicano Entonces, a ver Qué me iban a comer mañana Estaremos en Santa Bárbara Compartiendo Con todos ustedes Entonces, a ver Entonces, ahí les va Algo que me ha servido mucho Para mantenerme disciplinado Y asumir Que soy un aprendiz En esto Porque acuérdense Que esta bromilla Yo que les hacía Con el inglés Pues, si tú te asumes experto Pues difícilmente Vas a ampliar Tu oportunidad De crecimiento Entonces Algo que me sirve muchísimo Es cuestionarme Es cuestionarme Cuestionarnos A ver Cuando De repente No te da Mucho ánimo De hacer ejercicio O cuando no te da Mucho ánimo Mucha disposición De tener una Alimentación saludable O cuando no quieres Dedicarle tiempo A tiempo importante A un proyecto Profesional Que tengas Porque te está dando Flojera Porque se te antoja más Este Comerte Un pastel A seguir la dieta Lo que sea Cuestionate ¿Por qué No quiero Dedicarle tiempo A esto Que me importa Tanto? ¿O por qué No quiero Dedicarle tanto Tiempo A esto Que va a construir Un proyecto De vida Importante Para mi futuro? ¿Por qué No quiero Cuidarme El día de hoy? ¿Qué me está faltando? Y entonces Ahí vas a ver Las áreas Donde tienes que trabajar ¿No? Nos falta Amor propio Nos falta Dejar de De Procaras Linar Esta palabra Se me dice ¿Por qué Sale la Desiria? ¿No? Entonces vamos a ir Revisando ¿Cuáles son Nuestros puntos débiles? ¿Y por qué Vamos dejando? ¿Y por qué Vamos posponiendo eso? ¿Por qué No nos queremos Cuidar? ¿Qué nos está faltando? Nos faltará Construir Este Amor propio ¿O qué será Que necesitamos Para nosotros Despertarnos Con esta Emoción Con esta Alegría De dedicarle Un tiempito Extra O hacer Ese O hacer Ese sacrificio De cuidarnos O de elegir Siempre Lo más saludable Cuando nosotros Hacemos algo Que nos va a cuidar En el futuro Cuando nosotros Hacemos un sacrificio El día de hoy Para el futuro Es un gran gesto De amor Que podemos Tener Para nosotros Es el gesto De amor Más bonito Que te puedas dar Entonces Entonces En eso Tendremos Trabajar ¿En cuántos gestos De amor Tú estás dispuesto A hacer El día Para ti Y por ti Porque Normalmente Nosotros Sufrimos Por los demás Nos preocupamos Por los demás Pero ¿Cuántas veces Tú Has pensado En ti Y has sufrido Por ti Te has preocupado Por ti En serio Sin 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 estar pensando En tu En tu entorno En el ¿Qué dirán? O ¿Por qué quiero Que me vean bien? O ¿Por qué quiero Presumir esto? No, no, no Simplemente Pensando En ti Entonces Cuando nos Ponemos a pensar Solamente en nosotros Es cuando Empezamos a construir Ese amor propio Y Y eso es lo que El día de hoy Me daba Como Como risa Y como Como Con un poco De sentido del humor Se los quise Compartir Porque muchas veces Vamos transformando Nuestra manera De ser Solamente Por quedar bien Con alguien más Solamente Por encajar Pero ¿Cuántas veces Elegimos Trabajar En nuestra Forma de ser Por construir Un ser mejor? Por construir Una persona Más fuerte Más Enfocada Que tenga Pues menos Desidia Y ese Es un gran Trabajo La verdad Es un trabajo Que requiere Un esfuerzo Constante Y una disciplina Constante Pero que Será un gran Gesto de amor Que tú puedas Tener para ti El que tú Tengas esta disciplina Y este compromiso Constante Todos los días Entonces Fíjense bien Vamos ahora A desmenuzar Poco a poco Estas tareas A las que nos Tendremos que Enfrentar Y enfocar Y váyanme Váyanme Comentando ahí ¿Qué les parece Esto que les Estoy contando? Hola mi querida Verónica ¿Cómo están? A ver ¿Desde dónde se conectan? Váyanme diciendo ¿Desde dónde se conectan? Déjenme decirles Que mañana Vamos a estar En Santa Bárbara Hoy me encuentro Aquí en este bellísimo Hotel En Los Ángeles Todavía Y estoy muy contenta De saludarlos A todos Y bueno Vamos desmenuzando Aquello Que en esto Que estamos Platicando ¿No? Cuando nosotros Estamos Enamorados De algo Cuando nosotros Amamos algo Es porque No lo sabemos Nuestro ¿No? Y queremos Queremos poseerlo Queremos tenerlo ¿No? Y eso es Lo que debes Despertar En tu El amor Hacia Una vida Más saludable El amor Hacia Hacia tu proyecto Profesional El amor Hacia Hacia tu yo Del futuro Porque Hoy en día Vas a tener que hacer Un sacrificio De tiempo De energía De esfuerzo Para ese yo Del futuro ¿No? Mira A ver Soy del hermoso Pueblo De Chinampa De Goros De Goros Isa Veracruz Hola ¿Qué tal? Verónica ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Emanuel ¿Cuándo vienes a Chiapas? En cuanto me inviten Mi querido Emanuel ¿Cómo estás? Guadalupe ¿Cómo les va? Entonces ¿Cuántos gestos De amor Vamos a tener Para nuestro Yo del futuro? Ese gesto De amor Significa Que tú El día de hoy Vas a hacer Un extra Y vas a poner Un esfuerzo Y vas a poner Tu mejor disposición Sin pensar Por supuesto En lo que van a decir Los demás Porque luego Si Se han fijado Se han fijado A ver Quién Quién me va Ahí a confirmar Sobre todo Cuando tenemos Como una ruptura Amorosa O cuando tenemos Allí Un tropiezo En nuestro trabajo De repente Surge Una necesidad De un trabajo En nosotros Y un crecimiento Y un avance Para demostrarle A esa persona Que Que se fue O que nos dejó Que se ha perdido De un partidazo Miren Mi querida Silvia Este ¿Cómo estás Silvia Hernández? Dice Hola Adri Yo estoy Mirándote Desde Santa Bárbara Y mañana Tendré el gusto De conocerte Primero Dios Así será Querida En vivo Y a todo color Este Y mira Mi querida Luz Hola Hasta el puerto De Veracruz Entonces ¿En qué nos quedamos? Ya me acordé Ya me acordé Cuando nosotros Terminamos Una relación De trabajo De pareja Normalmente Nos vamos preparando Para que vea Esa persona De lo que se perdió Te fijas Siempre Nuestras preparaciones O nuestros crecimientos Son porque queremos Demostrar a esa persona Que se fue O ese proyecto Que hoy perdimos Lo que nosotros Podemos llegar a hacer Y que esa persona Nos dejó ir Y si ya no estamos Tan enfocados En esa persona Que nos dejó ir Nos estamos preparando Y construyendo Para aquella persona O aquel proyecto Que queremos alcanzar Pero Cuando nos preparamos Simplemente Para nosotros Y por nosotros Para sentirnos bien Nosotros Para sentirnos en paz Nosotros Cuando tenemos Estos gestos de amor Si te fijas Estos gestos de amor Son los que construyen El amor propio Y en eso Son los que tenemos Que enfocarnos Todos los días En esos pequeños detalles No tenemos que hacer Grandes cosas La verdad es que A veces estamos Idealizando Las acciones Y creo que Nos estamos Desviando Y nos perdemos De lo importante Por ejemplo ¿No les ha pasado Que de repente Vas En En algún En la calle O aquí Lo que veo aquí Lo que Llego a ver ahorita En este momento Que estamos en el hotel Y que hay tantas personas Y que Veo que Hay como un concurso De chicas De bailarinas Y todo Y traen Un montón de cosas Cargando Y todo Entonces si de repente Una persona Que ve a alguien Que trae un montón De cosas Cargando Y todo Le ayuda Con sus cosas Y le aprieta El ascensor Al piso En el que va Así que ese pequeño detalle Hace que esa persona Diga Ay gracias Que amable No hombre Vengo aquí Cargadísima Por popi Se me cae esto Que es muy frágil O que No quiero que se me arrugue Que se me maltrate Ese pequeño detalle Ya le Ya le cambió El día a esa persona Mira como dice Nancy González Este bendiciones Para ti Y tu niña hermosa Ay gracias Cuando nosotros Tenemos una acción Para alguien más A ti de chiquita Pero en un momento Singular En un momento Pues en apuros Esa acción chiquita Hace que esa persona Sienta Estos deseos De bendecir Nuestra vida ¿No? Y que bonito Es eso Entonces Si nosotros Empezamos Con acciones Chiquitas Todos los días Para bendecir Nuestra vida Imagínate No sé Una acción Una acción chiquita Que empiezas El día de hoy A fin de mes ¿Cuántas acciones Chiquitas Llevarías? 30 Acciones Chiquitas Que construyen O que constituyen Una acción Importante Para fin de mes Ese gran sacrificio Que tú hiciste Para fin de mes Ya va a ser algo Que te acerque Muchísimo a tu mente Entonces Si te fijas No tienen que ser Grandes cosas Para transformar Nuestra vida Pequeños detalles Son los que hacen La diferencia Pero principalmente Que tú nunca Te asumas Como Como experto En nada O que como Que lo tienes Todo A mí se me sería Chistoso Cuando de repente Voy a algún evento Y Y Y me dicen Hola ¿Qué tal? Ángeles ¿Cómo estás? Mira Te felicito Por ser una guerrera Ay Saludos Hermosa Saludos Hasta Oaxaca Este A mí se me hace Muy chistoso Cuando de repente Las personas Me dicen Oye Adri Yo te he visto En algún lugar O algo Y dame un mensaje Este A nosotros Que Dános un mensaje A nosotros Que lo tenemos todo Y tú que estás así Pues Pues ahí andas Bien feliz Y motivando Y todo ¿No? Entonces Obviamente yo Pues comparto Lo Lo positivo Que se me ocurre En ese momento ¿No? Pero Vamos a escarbar Y vamos a desmenuzar Un poquito Esta frase Cuando las personas Cuando las personas Me dicen Danos un mensaje A nosotros Que Lo tenemos Todo Y tú que estás así Estás Buscando Esa motivación Lo estás construyendo Pues ahí está El El primer error ¿No? Cuando Te asumes Que lo tienes Todo ¿Cuándo vas a ir En la búsqueda De esta construcción? O sea No me hace falta Nada Lo tengo todo Pues entonces Ya No tienes Nada que construir Nada que buscar Más bien Tú dame El mensaje A mí Más bien Tú motívame A mí ¿No? Entonces ¿Y qué pasa Cuando nosotros Nos sabemos En construcción? Como somos Los seres humanos Siempre Los seres humanos Estaremos En construcción Cuando Nos Asumimos En construcción Ahí es Cuando Se abre La puerta De la abundancia Porque siempre Vas a acceder A aprovechar Más A disfrutar Más A A A A darte el tiempo Para aprender Más Y Dos cosas ¿No? A abonando A este A este comentario Que a veces Me hacen ¿No? Gracias Mi querida Andrea Por tu Saludo Y tus bellas Palmas Ceci García ¿Cómo estás? ¿De dónde Nos saludan? A ver Platíquenme Cuéntenme Yo creo Que tenemos Dos Pensamientos Cruzados Ustedes Y yo Me voy a asumir Como Yo en este Bando De una persona Que le hacen Falta Los brazos Y que le hace Falta Algo muy Importante Para poder Construir Su vida Día a día Y lograr Sus objetivos Y sus metas En todos los sentidos ¿No? Profesionales Emocionales Yo creo Que cuando Viajo Es cuando Más Retos Tengo Que ir Enfrentando Y tengo Que ir Resolviendo ¿No? Desde que Salgo De la casa El Pues Trabajar En 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 el Equilibrio Para no Caerme Trabajar En Ser bien Cuidadosa En observar Lo que Tengo Que hacer Cuando Llego Al hotel Pues tengo Que hacer Un escaneo Rápido Y observar Bueno Pues a qué Situaciones Me voy a enfrentar Y qué retos Me voy a enfrentar Para mañana Poderme peinar Para mañana Poderme arreglar Para poderme Vestir Y estar Y verme Presentable Y como ustedes Me ven En todas las fotos De cada conferencia Porque yo no viajo Ni con peinadora Ni con maquillista Querida ¿No? Entonces Y esta cara Esta carita No es de agua y jabón No Y se los confieso Me quiero un poquito más Entonces Lo que yo hago Cuando Llego al hotel Pues doy un Escaneada Rápida ¿No? Y Pues observo Lo que Lo que me va a costar Trabajo Con Con el Movimiento Y el actuar Que voy a Tener En la habitación ¿No? Y ya O sea Yo asumo Que es lo que Me va a costar Trabajo Y yo sé Que cada que viajo A un A un evento Pues va a ser Difícil Va a ser difícil El adaptarme Y hay un riesgo Por ejemplo En el baño Cuando me voy a bañar Puedo resbalarme Y tengo mis técnicas Ahí de De cuidado Digámoslo así De seguridad ¿No? Mis medidas De seguridad Pero siempre Asumo Que Voy a enfrentarme Ante Algo Diferente Que va a ser Este Fuera de lo usual Por ejemplo Y Y que va a ser difícil Que va a ser difícil Y Un día antes Me voy preparando Para Mañana voy a viajar Este Voy a llegar A A un hotel Donde Voy a Este Enfrentarme Una habitación Distinta Medidas Distintas El elevador Las cerraduras Las puertas Cuidar que las puertas Por ejemplo El baño No se me vaya a cerrar Y me vaya a quedar Ahí encerrada Imagínate tú eso Ahí en Zapata Allí en el baño Pero ya voy Asumiendo Todas las dificultades Que voy a ir enfrentando En cada paso Que voy a dar Y voy aceptando Que va a ser difícil Y voy construyendo Desde un día antes Mi actitud Ante esas dificultades La diferencia Entre las personas Que no tienen Ninguna discapacidad Y que tienen Todos sus sentidos Y todo su cuerpo Bendito hacia Dios Piensan al revés Piensan que Todo es fácil Que Y se cuestionan Cuando Es difícil Oye ¿Por qué está siendo difícil esto? Y entonces Ahí está La piedra En el zapato Ahí está El error ¿No? Que normalmente Asumimos Que todo va a ser fácil Y Pues ahí es como Va a ser difícil Que tú te prepares Para Para construir Algo positivo ¿No? Entonces Si nosotros Le damos la vuelta A este tema Asumiendo Que todo lo que Nos vamos a enfrentar Va a ser difícil Y que todo lo que Nos vamos a enfrentar Va a tener Un reto Y un grado De dificultad Nuestra mente Se va a ir preparando Nuestra mente Nuestra emoción Nuestra energía Se va a ir preparando Para esa dificultad Y a veces Va a ser mayor Y a veces Va a ser menor Y vamos a decir Wow Lo asumí muy bien Otros días No lo vamos a asumir También Otros días Wow Increíble Y otros días Y así son los días Pero Pero lo más importante Es que no vamos a caer En la frustración No vamos a vivir Ninguna frustración ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya saben la respuesta? Pues porque asumimos Que era difícil Ya vamos mentalizados A que esto está difícil Y lo más bonito De la vida Es no ir Tropezándonos Con las frustraciones ¿No? Eso es muy interesante Que no No te vas a Topar con frustraciones En la vida Y vas a ir Con un ánimo De preparación Para los retos Del día a día Disculpenme Ahí está Saludos Hasta aquí Tu Ecuador ¿Cómo están? Ahí está No, no Es que la vida No es fácil Podemos tener caídas Pero tendremos Que volvernos A poner De pie Así como Mi celular Contrionalmente La caída No fue tan difícil Y entonces Ahí Ahí lo tienes Mira Mira Vamos a leer Lo que nos dice Mi querida A veces Tenemos todo Y no tenemos nada Porque no sabemos Asumir las situaciones Difíciles Y no No apreciamos Todo Lo que Dios Nos da Y es Mi querida Oye Está como el cuento De 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 esa persona Que le dice De Mira Mi querida Olga Saludos Desde Los Cabos Ay Gracias Ya queremos ir a Los Cabos Que nos inviten de nuevo Mi querida Ale López ¿Cómo estás? Uy ¿Cómo estás? Oye Está como Esta reflexión Del maestro Que le dice Al niño Que está en el bosque Le dice Oye Vas a A Recoger Todas las piñas Que te encuentres Tiradas De esas piñas Que caen de los árboles De estas maderitas Y les dice Y le dice Y quiero que te acuestes Sobre Sobre Estas piñitas Y mañana Y mañana vas a despertar Feliz Y triste Al mismo tiempo Entonces Pues ya Las recoge Todas estas piñas Se duerme Encima de ellas Y efectivamente Al día siguiente Despierta Y todas esas piñas Se habían convertido En lingotes De oro ¿No? Y entonces Efectivamente Se sintió feliz De haber tenido Todos esos lingotes De oro Y triste Al mismo tiempo Porque pensó ¿Por qué no recogí más? Y de esto se trata Toda esta conversación Y todo lo que hemos Querido compartir Todo lo que he querido Compartir el día de hoy Con ustedes Que El día de hoy Construyas Todo lo bonito Y todo lo positivo Que esté a tu alcance Y en tus posibilidades De energía De disposición De actitud Porque todo esto Va a construir Tu yo del futuro Y qué maravilla Que puedas construir El día de hoy Un montón de cosas Bonitas Para que el día De mañana No sientas De Pude haber aprovechado Mejor el tiempo Y no lo aproveché Pude haber esto Hecho esto Hecho aquello O modificado Mi actitud Y no lo hice Entonces Yo creo que Lo más Lo más Bonito Que puedas hacer Es Pensar siempre En cuántos Gestos de amor Vas a tener Para ti Del futuro ¿No? Oye Qué bonitos Mensajes Me comparten Gracias Gracias mi querida Betty Núñez ¿Qué les ha parecido Esto que Que les he compartido Les parece lógico Les Les hace sentido Bueno Pues eso Es algo Que estaba Reflexionando Aquí Y el día El día de hoy Que me vine A tomar Un cafecito Con todos Ustedes Déjenme Les muestro Un poquito De El ambiente Aquí Miren Nada más Aquí estamos Qué bonito Se ve El lugar Miren Ahí están Las escalitas Quiero compartir Quiero compartirles Que hay Un cuarzo Divino Vean Nada más Pues aquí Estamos Compartiendo Qué les ha parecido Esto A ver Cuéntenme Saludos Hasta Puerto Rico Que Dios te bendiga A ti También Mi querida Amiga Ya no alcance France Durante Cómo estás Oigan Pues qué gusto Me ha dado Compartirlos Mañana Vamos a estar Compartiendo En Santa Bárbara Con Sonia Entonces Espero verlos A todos Pongan en práctica Todo esto Que les comenté Y cuéntenme Cuéntenme Cómo les fue Les mando Un besote Un abrazo Excelente noche A todos ustedes Nos vemos Mañana Cuídense mucho Adiós Adiós